Esto para mi amiga Grace, hombre, es esta canción que le gusta mucho. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!